Déjame mafu, déjame tamá, déjame mafu, déjame tamá, coño déjame mafu, déjame tamá, Déjame Mafu, déjame Tamá Mafu, Tamá, Tamá, Mafu Yo estoy igual o más grave que tú Que es que te fuiste en una nube con Goku Si tú quieres Mafu, Tamá, enrólalo tú Mafu, Tamá, Tamá, Mafu Yo estoy igual o más grave que tú Que es que te fuiste en una nube con Goku Si tú quieres Mafu, Tamá, enrólalo tú Hoy se bebe Mafu, hoy se fuma Prende la vaina que nos fuimos pa' la luna Hoy se bebe Mafu, hoy se fuma Prende la vaina que nos fuimos pa' la luna Una vaina bacana, hoy se va Mafu No importa si se va la luz Que se vean chicles Pupalu Romo Clu Clu como Country Clu Guamaja contigo para si un mangu El estómago se debe Pansu Y va a nacer un Fuku Y le pondremos Calu Y ya nació Calu Hijo de Mercy el Boku Calu nació Pamapu Déjame Mafu Déjame Tamá Déjame Mafu Déjame Tamá Coño déjame Mafu Déjame Tamá Déjame Mafu Déjame Tamá Mafu, Tamá, Tamá, Mafu Yo estoy igual o más grave que tú Que es que te fuiste en una nube con Goku Si tú quieres Mafu, Tamá, enrólalo tú Hoy se bebe Mafu, Tamá, Tamá, Mafu Yo estoy igual o más grave que tú Que es que te fuiste en una nube con Goku Si tú quieres Mafu, Tamá, enrólalo tú Hoy se bebe Mafu Hoy se fuma Tamá Prende la vaina que nos fuimos pa' la luna Tamá Hoy se bebe Mafu Hoy se fuma Tamá Prende la vaina que nos fuimos pa' la luna Tamá Una vaina bacana Hoy se va Mafu No importa si se va la luz Que se vean chicles Bubalu Romo Clu Clu como Country Club Guamaja contigo pase un Mangu El estómago se debe Pansu Y va a nacer un Fuku Y le pondremos Calu Y ya nació Calu Hijo de Messi o el Boku Calu nació Pamapu